El Getafe se hizo con la cuarta plaza en Liga de España al llegar a 36 puntos tras derrotar al Betis con un gol de penalti en el último minuto. Los tres puntos se quedaron en el estadio Alfonso Pérez con un Getafe que se dispara en la clasificación gracias a su oficio y una forma de jugar que acaba por desquiciar a equipos tan blandos como el Betis. Al final llegaron dos jugadas polémicas, una mano para posible penal a favor de los béticos que ni siquiera fue revisada por el VAR. Luego otra a favor del Getafe que tras revisión se decretó penalti que Ángel ejecutó a la perfección al minuto 89. La pésima noticia para los béticos fue la lesión del mexicano Andrés Guardado quien salió del campo al minuto 33.